Ok, Rayo, Gareth Bale Sí Amigos míos, ¿cómo están? Aquí sus amigos presentes Los Titans, los magos del balón Como ustedes comentan en los videos Hoy les tenemos una video reacción Bastante diferente A la que ustedes están Acostumbrados a ver El día de hoy venimos con un juego bastante Hermoso, bastante entretenido El cual consiste en Adivinar el jugador con Emojis, sí señor Y amigos, si ustedes quieren Participar también lo pueden hacer aquí En los comentarios, a ver, son bastante Buenos como nosotros, bueno Eso esperemos, a ver, sí es cierto A ver, sí es cierto, que muy acá Que muy allá, que para las jugadas Que para el freestyle, vamos a ver Que yo soy de Millennial, Generación Z Puro Emoji, hablo Exacto, a ver, vamos a ver si sí somos Millennial Sí, bros, así que venga, vamos A darle Bueno amigos, ya tenemos aquí el video Vamos a ver qué tal nos va Venga Estoy nervioso Recuerda, somos un equipo Venga Taisans Sí Con Tokio Venga, adivina el jugador con Emojis ¿Será? ¿Será que podemos pensar como este Emoji? Venga Ok Argentino Ah, tenemos tiempo, 20 segundos creo Argentino, que sea Ángel Ángel Que sea este Bendito Bendito Ángel Yo diría que Ángel de María Se llama Ah, pues sí, Ángel de María Puede ser Y es argentino Ok, a tiempo Vamos a ver Ahí está, Ángel de María Muy bien, llevamos uno de uno Vamos, vamos Venga, ok Portero de Brasil Ahí estaba El de Liverpool Ah Alisson Alisson Puede ser que sea Alisson, eh Miren hasta 10 segundos de Portero, Brasil Canchando, canchando Él usa guantes amarillos De eso no recuerdo, eh Pues, pero ha de ser el titular Solo por eso Vamos a ver Alisson Sí Alisson, que venga, eh Recuerden, cracks Que este video no lo hemos visto, eh Ok Rayo ¿Gares Bale? Sí Justo te iba a decir Dije, el rayo más queen ¿Te acuerdas de la jugada Que hizo? Velocidad Contra el Barcelona Que se llevó por la banda A un defensa del avanzo Legendaria A Bartra A nadie se le va a olvidar A nadie Golazo, aparte, eh Desde la media Y, obvio que es Gareth Bale Obvio que es Gareth Bale Sí, es obvio Ahí está Venga Está fácil, ¿no? Está fácil Está tranquilo Ok El abuelo y Juventus Uy Ah, el portero ¿Cómo se llama el portero? Este ¿Bufón? ¿Bufón? Sí, pero ¿A poco sí? Yo no lo veo como abuelo Pues, pero es el más grande, creo Es que puro Bueno, sería como la analogía Del más grande Puede ser, eh Puede ser Tengo miedo, tengo miedo O sea ¿Sí? Y sí Y sí Venga, cracks ¿Es un coco? No ¿No es como un...? Ah, el que toma este Messi Creo que es Es como té Es mate Y se llama mate Y es de Francia Y es de Francia ¿Y quién toma mate? Pues, por el Barça Ha de ser este Griezmann ¿Giezmann? Pero ni idea O sea Yo digo Uy Ok Pues, ahí lo digo porque Es que Suárez y Griezmann Ah, jod Jod Ese sí está facilísimo Este sí Si no lo contestaste tú bien Este Sí, no Déjame ir Vete a los videos de los polinesios Porque aquí no Aquí, aquí puro polinesios Aquí puro crack Sí, no hermano ¿Eh? Sí, no A ver ¿Puede ser? ¿What old man? Nah Sí, nada más que obvio Ay, hermano Que no es más difícil A ver Cerebro Yo digo que Iniesta Que decían que era el cerebro Sí De España Y también del Barcelona Dicen que él trae acá O Xavi también O Xavi No, es lo que te iba a decir Estaba pensando Estaba pensando en eso Pero no, sí, Iniesta Iniesta es más crack Sí, yo digo Iniesta Y es más como experiencia O sea, un poquito más de edad Sí Entonces, vamos a ver Claro, claro El video de Marito El de Barcelona ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué está pasando aquí? Ay, en papel No, sí ¿Qué pasa con este video? No ¿Qué hacemos? Hermano, tenemos 15 segundos de tiempo O sea, podemos estar charlando Sin ningún problema Porque echarnos un free file Un free file mientras Oye, ¿qué onda? Quisime que me matan en 10 segundos ¿Qué onda, no? Está muy fácil Muy fácil, a ver Sí Ok Era más difícil, hermano A ver, a ver Vamos Felicidad y Liverpool Fácil Ya, Dios mío, ni me lo digas Fíjate, fíjate Yo tengo un free file Empieza con F Sí Yo un free fileño Virviño Sí, porque a él le dicen Que mucho de su sonrisa De su sonrisa No, siempre Aperto a él es súper blanca, ¿no? Sí, no, yo digo que sí Obvio, obvio, obvio Mira, hasta sale acá de Ese es porque está serio, ¿eh? Ah, mira, 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 mira No Pues sí, acá el ¿Qué puede ser? El máster El comand, ¿no? Sí El comand El comand Comandante El bicho El humilde El humilde cristiano CR7 Vamos a ver si es No, hermano ¿Qué está pasando con este video? Está muy flojo, ¿eh? Sí, sí, sí Está muy flojón, ¿eh? Vamos a ver uno más difícil, hermano ¿Quién sigue? ¿Hoy? Toro Y Linter De Milán No sé si sea Lautaro Porque es reciente Porque Pues sí Lautaro De Motoro Ah, Lautaro Sí, exactamente Lautaro Lautoro Ok 6 segundos 5 Yo creo que sí Pues sí, no se me ocurre Es el único Es el único líder Como quien dice Lautaro Martínez ¿Qué está pasando? Vamos invictos, ¿eh? Este juego me está gustando Ok Yo digo que Marcelo Sí, porque de todo el Real Madrid Es el único que tiene un afro De caso Ese emoji yo no lo he visto, ¿eh? No O sea, a lo mejor es amigo de Android O en otro Sí No, no está muy rico Pero es Amigos, neta O sea, comenten aquí La parte de abajo Ese emoji Porque no lo hemos visto Nunca, ¿eh? Marcio Igualito, ¿eh? Dios mío Ok Yo digo Yo digo que Neymar Porque se gana un Oscar De tanto que actúa Yo digo Yo digo O no sé si somos unos perrazos En el conocimiento En el conocimiento Oscar, sí es cierto Yo digo No sé ustedes, cracks Comenten aquí Si están igual que nosotros Es un buen actorazo Sí Neymar O les falló O les falló Como una que otra Porque vamos invictos Ay, no, 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 no El faraón El faraón No, ¿qué está pasando Con este video, hermanos? O sea, de verdad Es una papa Es una papa Eís Mohamed Salah Ís, ís Muy fácil Muy fácil, hermano No manches Ya, vámonos Vámonos Ok Vamos con el siguiente Venga ¿Quién sigue? Venga Uy Messi Sí No No, no, no Porque le pone Mecerro No sé qué sea Sí, chivo Aparte por la barbita Ana también Sus balones Por el balón del blanco Ok Messi No sé Somos muy buenos Como tú dices O sea, de verdad Esto está papa Ay, no No Sí, sí, sí Se me olvidó su nombre Te lo voy a dejar a ti Te lo voy a dejar a ti Yo sé quién es Te lo voy a dejar a ti Tienes 10 segundos Sí, es el japonés De Tottenham Él es el único Que está así ¿Y cómo se llama? Ay, no sé Te voy a salvar Son Sí Son Yo no me lo sé Pero bueno No, no, no Es que de verdad No puedo con este video Es que literal Ponen su apodo O sea La joya Dibala Sí, o sea Literal Es la joya Es la joya La joya Exactamente Pablo Dibala No, de verdad Tenemos hasta para canchar O sea, de verdad Voy por un chesco rero Y todavía no para el tiempo De lo rápido No, no, no Vamos a ver Todavía hubieran puesto dos líneas Andale, exactamente Así dos líneas Uy Uy, uy, uy Ladrillo Muralla ¿Teres Tegen? ¿Por la portería? Puede ser O la detensa Alguien que no pase Sí, pues es alguien Pues sí, o sea Yo digo que Ter Stegen Porque Ter Stegen Sí, es una muralla Es una muralla, exactamente Ter Stegen, venga No, no, no ¿Qué está pasando? Vamos invictos, hermano ¿Qué pasa? Totalmente Ok No, no, no Se mancharon Se mancharon Eso también es muy obvio ¿Quién es el que anda mordiendo? ¿Quién? ¿Quién? ¿El único futbolista En el planeta que muerde? En mordidas locas, eh Inolvidable, ¿no? Suárez 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 del Barça Ok Se lo sacan con los dientes Ok Ah, ya No, no, no Te lo voy a dejar No, sí, a mí se me complica, eh Porque es, este Es chileno Chileno O sea, sí, pero No Chile Es del Barça Chile Es que no le vas al Barça Ok, te vas a salvar El rey Arturo, Vidal Arturo, Vidal No sabía que le decían el rey No, hombre No sabía No Te iba a decir Vidal Pero dije, ¿qué tiene que ver un rey con Vidal? Con Vidal, sí No sabía que le decían el rey Ah, bien Aprendimos algo nuevo No, no, no Con esto, ¿qué onda? Liverpool Uy, este está complicado, eh Es como un vikingo Sí Guerrero Soldado ¿Mane? No, no creo No, ni idea Nos falló uno Sí Bandai, ¿qué tiene que ver? No, no lo entiendo No, yo tampoco Un águila con el París Uy Está complicado nada más esto más, eh Águila, París Uy ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dragsler? No, no creo Es que no, no tiene Un águila ¿Dragsler? ¿Quién se le robó a un águila? ¿Dicardi? ¿Por qué un águila? Porque le robó a la novia Es que le robó a la esposa Déjenlo en los comentarios, cracks Si ustedes saben Uy, ya ¿Quién es? Este es Karateka No sabes quién es No Sueco Sueco Ah, ya Ya, ya, ya Sí, sí, sí A ver Ya se me había olvidado Se me había olvidado ¿Quién es? Porque dije Karateka Este Ibra, Ibra, Ibra Ibra, es lata Sí, sí, sí Pero, o sea, dije un Karateka Dije, ¿qué? Yo Se me había olvidado Se me había olvidado No manches Uy, precisión No, ese está fácil Yo eso tengo fácil Es este Ahí hasta se me olvidó ¿Isco? No, el güero de Alemania Se me olvidó su nombre Ah, Toni Kroos Toni Kroos, sí No, ya vas a la madre Yo, fácil, fácil Pero cuando dije Es Y se me olvidó el nombre Ahí está Golazos, ¿no? Que ha metido De estilo libre Sí, sí, sí Épicos, épicos Épicos, ok Manchester City No, Jesús Ah Jesús Dios No, ya lo tengo Puede ser este Su nombre se llama así ¿Qué se llama? Jesús ¿No? ¿Brasileño? Ok, te lo vas a llamar Gabriel Jesús Ah Gabriel Jesús Ahí está Sí, me siento mal Me siento mal Ok Bueno Pero me han dicho ¿Cuál es? Ok No, pues leyenda Bueno, sí Más de 18 Una, ¿no? Dos Pues Mauro Cardi Y este Van Dyck Fue muy papa, ¿no? O sea, los últimos Sí ya Como que un poquito Más complicados Pero Se pudo, se pudo ¿Ustedes cracks? ¿Qué, qué, qué? ¿Número pusieron ahí? ¿Cuántas fueron? Díganos Comentenos Cracks Ahí Son leyendas Yo hice 10 15 Y ahí vamos a ver Que son muy buenos Son medio chatos Así es, así es Y si quieren aparte Dos cracks Ya saben Comenten Suscríbanse Denle like Todo lo que ustedes Saben hacer Háganlo con mucho cariño Para que podamos seguir Haciendo más De este tipo de videos Bueno cracks Nosotros somos Los Titanes Y espero Que nos sigan Sintonizando Para un próximo Video Bye, bye Sintonizando Gracias.